¿Qué tal mis empresarios productoras? Espero que estén de lo mejor, ya estamos colocando nuestra cintilla de riego, pues bueno, es de la marca fabricante Toro, la marca es Aquatracks Azul, y bueno, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos aquí una cintilla de riego con goteros a cada 10 centímetros, aquí tenemos los goteros cada 10 centímetros, y pues bueno, tienen un gasto de un litro por cada hora de riego, cada gotero, entonces tenemos 10 litros por hora en cada metro lineal, eso es lo que nos va a estar entregando cada una de estas cintillas, y bueno, pues esta marca es muy buena, muy famosa, muy usada en la agricultura, yo la verdad la recomiendo, es muy buena, y bueno, pues tiene aquí un pequeño laberinto que no permite que salgan los sedimentos, entonces pues es bastante buena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos ya nuestra barreta, nos vamos a ir hasta el fondo. Bien, aquí tenemos una llave que nos va a ayudar a hacer drenajes, y lo que vamos a hacer es que la vamos a introducir aquí, vamos a introducirla, bien, 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 y vamos a sellar. Y pues ya quedó nuestra llave cerrado, y lo que vamos a hacer es, con ayuda de Donale, lo vamos a amarrar de aquí, y vamos a jalar. Estas destacas son para que no se vayan recorriendo las cintillas hacia atrás con la presión, y no tengamos pues ningún problema. Ahora sí, podemos jalar de aquí para allá, bien jalado, y bien, 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 bien niveladito. Jálale, dice, porfa. Ni tan, tan, ni muy, muy. También debemos de recordar que debemos de tener siempre la parte azul hacia arriba, y pues debemos de centrarlo bien a, en este caso será a doble hilera, y vamos a ponerlo bien a donde va a ir sembrada la planta, y asegurarnos nada más de eso, en unos pequeños detalles. Ahí quedó, así ya puede amarrarlo, ahí sí, bien, otra vuelticita, y ahí quedó. Bueno, ahora sí, jálele para ver si se sale, ¿no? No se sale, ya quedó, ya quedó nuestra primera cintilla de riego. Perfecto, pues hay que hacer esto por todos los surcos que tenemos, y ya tendremos listo nuestro sistema de riego para hacer nuestras pruebas de riego y poder hacer la desinfección. Pues les mandamos un fuerte abrazo, mis empresarios productores, sé que hay mucha gente que ya lo sabe, que se le hace muy sencillo esto, pero recordemos que hay más de 3 millones de personas mensualmente que no conocen nada de agricultura y que quieren saber cómo poner una cintilla de riego. Te mando un fuerte abrazo, y recuerda que juntos somos la fuerza del campo de México.